¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo, como veis, a mitad de maquillar y eso significa que vengo a poner a prueba con vosotros unos productos más concretamente los de la gama Fit Freak de la marca Vivo los productos de rostro, porque la gama es mucho más amplia pero yo solo me he cogido productitos de rostro y bueno, esta gama nos promete tener una duración brutal resistir a todo, al calor, al sudor y esas cosas y he dicho, ¿por qué no ver si es realmente cierto? Así que si os apetece ver los productitos que tengo verme, aplicarlos y sobre todo comprobar si es verdad lo que nos dicen ya sabéis, quedaos, que empezamos Voy a comenzar leyéndoos lo que nos dice la marca de esta nueva gama Fit Freak que por cierto, es edición limitada cosa de la que me enteré hace unos días pero también es verdad que yo la he visto reponer al menos en Primor el día que yo me compré las cositas que os voy a enseñar que voy a utilizar, me llevé la última unidad de una de ellas y hace cosa de tres días pasé por Primor, eché un vistazo en el stand de Vivo y vi que lo habían repuesto todo o sea, estaba de nuevo y además llenito así que parece que de momento lo reponen así que es una edición limitada pero no sé yo hasta qué punto yo es lo que he leído en su página de Facebook y bueno, os leo como os digo la definición de la gama nos dice que está diseñada para resistir condiciones extremas altas temperaturas y ejercicio físico a prueba de sudor y bueno, vamos a ver si eso es verdad aunque ya os adelanto que no me voy a poner a hacer ejercicio físico que lo sepáis pero bueno, viviendo donde vivo aquí en Alicante con el calor que hace, la humedad que hace mascarilla y todas esas cosas a mí, si me aguanta las 8 horas intacta me doy ya con un canto en los dientes y bueno, los tres productos que tengo de esta línea y que vamos a poner a prueba son por un lado la prebase de maquillaje esta de aquí por otro, como no, la base de maquillaje aquí la tenéis ahora luego os iré enseñando cada cosita bien de cerca y demás y por otro lado lo más curioso para mí que son estas gotas convertidas como decirlo estas gotas que convierten la base de maquillaje en aún más duradera y lo que voy a hacer, he pensado es ponerme la base de maquillaje sola en un lado del rostro y en el otro con las gotas para ver si notamos alguna diferencia a lo largo del día vamos a comenzar, como no con la prebase de maquillaje esta de aquí que se llama Keep It Perfect tiene envase de cristal y con pump ahí lo podéis ver tiene 30 mililitros de producto y nos dice que va a aumentar la duración de la base de maquillaje ayudando a disminuir visiblemente la apariencia de los poros e igualar el tono de la piel dejando un aspecto aterciopelado mate natural y como os digo, pues eso tiene 30 mililitros y su precio es de 7,99 euros la voy a mover me voy a poner un par de pumps aquí en la mano y me la voy a poner por el rostro como veis tiene un color así bastante clarito no es blanco es así un poquito rosadito iba a decir beige pero no, es más bien tirando a rosado y bueno, me voy a poner un poquito por el rostro tiene un olorcillo un poquillo así artificial no huele a nada no sé cómo decirlo no huele a flores no huele a fresco no huele así a nada concreto pero es muy ligero nada molesto ni nada por el estilo bueno, ya sabéis que yo siempre las prebases me las extiendo con las manos me voy a poner la prebase por todo el rostro vale, para que la base con y sin gotas tenga las mismas condiciones y bueno, se extiende perfectamente personalmente no veo que tenga un acabado excesivamente mate en la piel no la noto nada asiliconada a lo que viene siendo al tacto o esa película que a veces se queda como un poco grasa en la piel cuando las prebases son asiliconadas os buscaré los los ingredientes porque aquí en el envase solo vienen en polaco os buscaré los ingredientes si los encuentro y os los dejaré abajo en la cajita de información vale y bueno, es agradable se absorbe enseguida no siento ninguna película de ningún tipo en la piel el tema poros yo diría que los veo más o menos igual esa es la verdad yo tampoco soy una persona que tenga el poro muy muy abierto pero bueno en esta zona de aquí y demás siempre se me ven un poquito más y bueno yo diría que me los veo igual que siempre una vez ya tenemos bien asentada la prebase voy a aplicarme la base de maquillaje esta de aquí que es la Forever Better Skin tiene un formato muy similar al de la prebase en base de cristal y con pump también esta tiene 28 mililitros 2 mililitros menos de lo que viene siendo lo habitual pero bueno 28 mililitros y nos dice que es una base con una cobertura de media a alta muy modulable y de larga duración tiene un acabado mate satinado que eso nunca lo entenderé que deja la piel con un aspecto natural es que lo de mate satinado es como súper contradictorio para mí no entiendo muy bien esta definición y no es la primera vez que la escucho en una base de maquillaje luego nos indica que entre sus ingredientes encontramos extractos de kiwi piña que aportan vitalidad a la piel consiguiendo un aspecto radiante y podemos encontrarla en 6 tonos de hecho el tono que yo tengo es el número 6 tan se llama así tan tengo que deciros que no es el más oscuro aunque lo parezca por numeración porque el 5 era más oscuro este era un pelín más claro que el 5 yo los estuve viendo en tienda comparando y demás y me pareció que este era el correcto actualmente para mí siento que ya he perdido un poco de moreno así que puede que me quede un pelín oscura porque me la compré cuando estaba un poco en todo lo alto pero bueno es la que tengo y es la que voy a utilizar y por último me queda deciros que su precio es de 9 euros con 99 bueno aquí he puesto tres pumps como veis la base tiene una textura bastante ligera pero sin ser tipo agua si la dejamos va cayendo poco a poco no es nada mazacote y bueno en cuanto a olor tengo que decir que no me huela a nada quizá también tenga como un regustillo ahí retro olor un poco artificial como le he pasado a la prebase pero súper 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 suave y bueno voy a aplicármela con pincel y me voy a aplicar en esta mitad del rostro la base sin más sin añadir las gotas ni nada que ahora luego pasaremos a ella y bueno voy a coger un poquito de producto como siempre retiro exceso y la voy a ir aplicando en este lado del rostro como os decía bueno el color no me queda tan mal pensaba que me iba a quedar más oscura si el olorcillo así al ponerla en la nariz se nota pero no es nada nada insoportable es muy ligero la verdad es que la base tiene una cobertura brutal para mi no hace falta para nada modularla me parece que tiene una cobertura alta ya de primeras con una única capa se extiende súper bien y con bastante poca cantidad suficiente mirad lo que he cogido retirado exceso y ya me ha dado para prácticamente casi todo el medio rostro o sea una cosa exagerada bueno pues aquí estoy con media cara maquillada con la base de vivo como podéis ver ha cubierto súper súper bien me parece que tiene una cobertura buenísima con una única capa me parece que tiene un acabado bastante natural ellos le llaman mate satinado cosa que yo no entiendo mucho yo diría que es un acabado natural no es glow en absoluto pero tampoco es mate empolvado ni excesivamente mate a la vista la piel se ve ligera cubierta y muy 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 bonita esa es la verdad aquí sin maquillaje aquí con el maquillaje se ve muy bonita y el tono me queda bien que pensaba yo que me iba a quedar oscuro me queda bien y bueno pues así es como queda en este lado del rostro me ha sobrado esta cantidad de maquillaje más o menos yo diría que un poquito menos de la mitad de lo que había aplicado así que con un pump y medio aproximadamente hay más que suficiente para un lado del rostro o sea los tres pumps para todo el rostro más o menos y bueno lo que voy a hacer ahora es añadir un pelín más de base más que nada para no verme corta he puesto un pump más sé que me va a sobrar pero para no quedarme corta en el otro lado del rostro y vamos a utilizar las famosas gotas no sé decirlo convertidoras es que no sé cómo decirlo bueno son las make up foundation make up foundation converter son unas gotas que aumentan la duración de tu maquillaje y su fórmula se integra perfectamente con el producto sin modificarlo tienen 9 mililitros y su precio es de 5 euros con 99 bueno vienen en este formato goterito este es el único producto de los tres que no había probado todavía así que vamos a probarlo juntos las voy a mover en ningún sitio lo pone que las muevas pero yo ya sabéis que lo muevo todo voy a apretar un poquito el gotero uy está durísimo a ver esto a que huele ay pues huele como fresco no sé muy ligero también el olor es súper sutil y bueno no sé cuántas gotas hay que poner aquí no dicen nada voy a poner a ver una dos tres venga tres mucho me parece son completamente transparentes veremos esto es probar voy a mezclarlo bien con la base me parece que sí que ha aguado un poco la base no sé y vamos a aplicarla en el rostro no digo por si huele raro o algo la mezcla me da la sensación de que ha aguado bastante la base porque noto la base como más ligera en cuanto a textura en cuanto a densidad de la base y también en cuanto a cobertura uy 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 esto de que no modifica de hecho ya necesito casi volver a poner base de maquillaje cuando antes he utilizado mucha menos por eso porque siento que la ha diluido creo que esa es la palabra que la ha diluido así que nada voy a poner un pump más le voy a echar una gotita más porque claro no sé voy a mezclar es como que se hace más líquida y claro la brocha absorbe mucho más el producto que sin las gotas sí que noto diferencia de un lado al otro me da la sensación de que en este lado con las gotas está eso como más aguada la base de maquillaje o sea que puede venir bien para bases que veáis muy densas lo estaba pensando ahora el decir oye pues le pongo las gotas me aumenta un poco la duración si es verdad que la aumenta y me la dejo un poquito más ligera me llama la atención porque ahora me huele a las gotas sí que es un olor más fresquito y bueno ya llevo aplicada la base por todo el rostro recordemos a este lado sola y a este lado añadiendole las gotas mi primera impresión es que bueno las gotas han diluido la textura de la base de maquillaje con lo cual he necesitado aplicar más cantidad la cobertura sí es cierto que finalmente me parece muy similar en ambos lados no noto una diferencia para nada evidente pero lo que sí siento es que el acabado de este lado es quizá un pelín menos mate una cosa también muy sutil pero siento por ejemplo este lado de la frente más mate este lado de la mejilla más mate que este no sé me parece que este lado está un poquito más jugoso veremos a ver si esto se asienta es efecto inmediato no lo sé no lo sé así que nada vamos a ver la hora para ver son las 14 y 13 minutos espero que se pueda ver a ver ahí me enfoca 14 y 13 minutos a ver de nuevo para empezar a contar vale porque voy a terminar de maquillarme voy a ponerme corrector voy a sellar un pelín en la parte central del rostro y demás y vemos a ver como valía como ha quedado el look ya completamente terminado también para que veáis un poco la base con ya todos los productos aplicados la verdad es que se ve muy bien muy bonito he aplicado como os decía un poquito de polvo por todo el rostro pero sobre todo incidiendo en la zona T que es mi zona más grasa actualmente y bueno pues también bronceador colorete iluminador todas esas cosillas así que nada en 4 horitas aproximadamente hacemos el primer chequeo a ver como va la cosa bueno chiquis pues son las 6 y 9 minutos de la tarde han pasado ya casi 4 horas desde que me he aplicado tanto la prebase como la base de maquillaje en los dos lados con las gotitas y sin las gotitas y bueno este es el aspecto que tiene mi piel ahora mismo tengo que deciros que durante estas 4 horas no he salido de casa para nada con lo cual pues bueno digamos que no he tenido una gran actividad lo cual creo que también ayuda a que la base de maquillaje se vea mejor no es lo mismo que me vaya a la calle a andar cosas así que me de pues más el sol esas cosas no es lo mismo y bueno yo ahora mismo me estaba mirando en el espejo y lo único que percibo así con respecto a como está la base es bueno en primer lugar veo la piel muy bien o sea la base está perfectamente aplicada por donde estaba de hecho sabéis que yo llevo gafas de vista y apenas se han marcado y las he llevado puestas simplemente he perdido base aquí en la zona de la barbilla y yo creo que ha sido pues de comer y lavarme los dientes de hecho ni siquiera me he retocado el labial ni nada estoy tal cual he comido me he lavado los dientes y tal cual se me ha quedado la cosa y bueno yo creo que tanto el lado con gotitas como el lado sin gotitas están perfectos ambos sigo notando que este lado quizás se ve una piel un poco más ligera en este la veo como un poquito más cargada porque creo que las gotitas han aligerado la textura de la base pero lo veo muy bien muy bien la única grasa que noto realmente es en esta parte más central de la frente zona del entrecejo que es una zona que no sé por qué siempre me suele salir algo más de grasa y un poquito en la nariz pero nada más la verdad es que nada más ni en la frente ni nada lo que sí he notado es que ha oxidado muchísimo muchísimo de hecho luego he caído que por eso pensaba que me iba a quedar oscura porque realmente cuando yo me la he estado poniendo estos días anteriores que estaba un poco más morena cuando realmente me la veía bien 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 era pasado el rato y claro luego al ratito ha sido ahora sí claro fijaos o sea esta parte del cuello no cuenta porque de verdad que siempre la tengo más clara pero ha subido el tono mogollón o sea pero mogollón yo me lo noto que me ha subido así que a mí personalmente me oxida bastante y bueno vamos a ver el tema de transferencia aunque tengo que deciros algo que no lo había comentado antes y es que esta base de maquillaje fotografía súper bien se ve una piel súper lisa súper bonita no hace efecto rebote de hecho no lleva SPF o al menos no lo indica la marca y bueno en cuanto a fotografía la verdad es que muy muy bien voy a coger un tisu un pañuelo de papel frente prácticamente nada un poquito ahí no sé si se va a poder apreciar pero prácticamente nada por el otro lado del papel nariz sí aquí hay bastante transferencia no una barbaridad pero hay algo más de transferencia y voy a darle la vuelta al pañuelo para los lados un poco sí un poquillo deja como un poquito de residuo pero bueno no es una transferencia alarmante la verdad es que preferiría que no tuviera pero bueno un poquito de transferencia sí que tiene y nada comentaros que ahora sí voy a salir de casa de hecho he quedado ahora en un ratito así que directamente he cogido una mascarilla completamente nueva blanquita impoluta para ponérmela ¿vale? y así enseñaros luego cómo ha quedado la mascarilla ¿vale? como voy a salir ahora no sé exactamente a qué hora volveré pero bueno haré el último repaso cuando se cumplan las 8 horas como siempre así que me la voy a poner y ahora luego cuando ya terminemos el día os enseño cómo está la mascarilla ya sé que de la nariz va a transferir porque teniendo en cuenta que había transferido en el papel y que me la tengo que apretar pues va a transferir pero bueno vamos a ver cómo vuelve esta mascarilla así que nada en 4 horas nos vemos de nuevo bueno pues son ya las 10 y 19 minutos de la noche ahora sí ya han pasado las 8 horas desde que me he puesto tanto la prebase como la base de maquillaje con y sin gotitas para que lo tengamos en cuenta y bueno lo primero que voy a enseñaros es cómo ha vuelto la mascarilla ¿vale? he vuelto a casa ya hace un buen ratito y así es como está la mascarilla recordad que me la he puesto completamente nueva limpia impoluta y así es como ha vuelto llenita de maquillaje sinceramente no es la peor mascarilla que he visto pero bueno sí hay bastante transferencia de hecho lo estaba pensando ahora que en ningún momento vivo nos ha dicho que esta base no transfiera nos ha dicho que va a durar mucho que resiste al sudor al ejercicio y demás pero no nos dice que se vaya a mantener fija sin manchar absolutamente nada aunque bueno yo cuando me dicen que una base es tan resistente quizá espero que no transfiera y sí parece que transfiere bastante esta base bueno nada más llegar a casa ir al baño y verme en el espejo lo primero que he notado es que ha subido muchísimo de tono es decir ha oxidado un montón más no es de estas bases que oxidan un poco y ahí se quedan sino que sigue oxidando con el paso del tiempo me veo exageradamente morena lo que es la cara y sinceramente ya sabéis que esta base no es hoy el primer día que la pruebo que la utilizo pero claro como yo estaba antes es un poquito más morena en general no notaba tanto la diferencia en el momento en que oxidaba y ahora mismo me veo la cara muy 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 oscura con respecto al aspecto del maquillaje así en general pasadas estas 8 horas sinceramente tengo que decir que no está nada mal o sea está todo en su sitio nada se ha movido no se ha metido para nada en arrugas bueno si he perdido bastante base de las zonas más salientes en la barbilla ya había perdido bastante pues bueno ya en la barbilla podría decir que ya no me queda absolutamente nada no se ha marcado excesivamente el puente de las gafas un poquito por aquí y eso pero vamos mucho menos que con otras bases de maquillaje pero si es cierto que creo que se puede observar que tengo un brillo bastante general ya en el rostro es decir que pasadas ya las 4 horas que hemos visto antes que había un poquito de brillo ya los brillos empiezan a aparecerme más rápidamente también tengo que decir siendo súper sincera que creo que hoy ha salido un día bastante benévolo para ver una base de maquillaje porque hoy no ha hecho excesivo sol de hecho esta tarde cuando he salido de casa estaba completamente nublado ya y no ha salido el sol no he sudado en exceso no se ha habido otros días en los que me he maquillado con esta base de maquillaje y si he sudado en los que el resultado final no era para nada este era bastante peor bastante 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 de hecho el primer día que la utilicé sudé un montón y me veía caer goterones del sudor manchados de maquillaje por aquí por el cuello y todo o sea que no sé hasta qué punto es resistente al sudor según mi experiencia esto os lo digo porque la verdad cuando os la enseñé en el haul os dije no estoy muy de acuerdo con lo que he visto oído y demás de ella porque mi experiencia con ella con respecto al sudor no fue nada buena pero hoy tengo que decir que se ha portado muy bien también es lo que os digo que hoy no ha sido un día en el que yo haya sudado debería haberme puesto a correr o algo así pues mira no lo sé pero bueno yo os digo que bajo mi experiencia el sudor le afecta bastante pero si es cierto que si no sudáis o estamos en una época del año en el que no sudemos en exceso brillos van a salir pero la base se mantiene intacta porque de verdad que es que está intacta toda en su sitio y sinceramente no veo ninguna diferencia con respecto a la duración al estado del maquillaje después de 8 horas en el lado que no llevo las gotas y en el lado que sí es que no veo diferencia me estaba mirando ahora y es como quien diría que este lado llevo unas gotas que supuestamente hace que duren mucho más y en este no no veo diferencia ninguna el brillo está exactamente igual en las dos partes la base se ha mantenido perfecta en las dos partes así que sinceramente lo probaré con otras bases que considere menos duraderas y demás a ver si siento que las hace durar un poco más pero vamos en la propia en la de vivo diferencia ninguna en conclusión después de esta experiencia sumada a las veces anteriores en las que he utilizado estos productos a excepción de las gotitas que como os decía hoy es el primer día que las he utilizado la prebase me parece una prebase bastante básica no considero que ni matifique ni cierre el poro ni haga nada excesivamente especial pero sí me gusta la sensación que deja en la piel así que me parece que está bastante bien con respecto a la base de maquillaje tengo que deciros que no me parece que esté nada 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 mal su cobertura es muy buena tiene un acabado muy bonito en la piel y como vemos su duración sí es larga pero personalmente como os digo no me parece que resista muy bien al sudor ni a la grasa en general si sois unas personas de piel mixta normal seca creo que sí que os podría ir bastante bien pero las pieles muy grasas van a ver brillos relativamente rápido una jornada completa no la van a pasar porque en mi caso sabéis que yo ahora mismo tengo la piel tipo mixta diría yo y como veis pues a las 8 horas he tenido bastante bastante brillo no me disgustan absoluto los productos no me han disgustado tendría que probar un poquito más las gotas con otras bases y demás para ver si realmente funcionan porque realmente no he visto nada del otro mundo así de primeras así que bueno por mi parte bastante recomendados aquí tenéis mi experiencia mi opinión y bueno por supuesto contadme abajo en los comentarios que os han parecido los productos que os ha parecido como han evolucionado durante el día contadme por supuesto si habéis probado alguna de estas cositas cual es vuestra opinión sobre ellas lo que queráis como siempre abajo me lo dejáis y yo abajo en la cajita de información por supuesto os dejaré pues los nombres link a donde comprar mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo la tenéis así que no olvidéis echar un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y dejadme vuestro like venga un besito muy fuerte a todos muchísimas 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 gracias por estar por aquí y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme chao 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 chao